¿De verdad, Pollo, si no alcanza los objetivos, lo van a tronar? Sí, si pierde México con Panamá, hay una alta probabilidad de que lo truenen muy, muy alta, de manera inmediata. Y el objetivo para Jaime Lozano, si quiere vivir para la Copa del Mundo, es llegar a semifinales de la Copa América. Si no, calienta almada. No hemos aprendido nada, güey. Me cae de amadres. El peor fracaso en la historia de México, desde el otro día guardado, antes simplemente se maquillaban los resultados y seguimos sin aprender un carajo. Por eso estamos como estamos.